Música ¿Qué tal? Vamos a comenzar con un video tutorial para explicar un poco más sobre los formularios y las reglas de validaciones de nuestro módulo 4 En los ejemplos que ya hemos visto en los materiales PDF expusimos un ejemplo bastante sencillo sobre un formulario de contacto que es bastante simple pero creo que entrega un panorama general de cómo se tiene que procesar, manejar un formulario Bien, vamos para el ejemplo Bien, antes de entrar un poco más en el código del proyecto de la semana hay que hacer una configuración es decir, instalar los componentes de Vista, Form y HTML en Laravel 5 que por defecto no vienen incluidos como sucedía antes con la versión 4 que si venía incluido por defecto pero la instalación es bastante simple en el composer.json se agrega este nuevo componente que funciona, si bien es del Laravel pero se instala y se configura de forma separada Acá tenemos el namespace del Laravel Illuminate y el componente HTML que por supuesto va a incluir el formulario y para la versión 5 la misma del framework del Laravel que estamos utilizando Hecho esto agregada esta línea simplemente nos vamos al terminal o la consola y hacemos un composer update y eso va a descargar este componente y lo va a instalar en nuestro proyecto y por supuesto este comando se tiene que ejecutar en la raíz de nuestro proyecto que es donde justamente queremos hacer la instalación entonces ya con esto nos instala en Vendor el Illuminate HTML y todos los componentes necesarios una vez que tengamos instalado tenemos que agregar por ejemplo en las configuraciones en APP y tenemos que agregar el Service Provide correspondiente a HTML y además las clases FASCADE o FACHADA tanto para formulario como para HTML para que podamos acceder en la vista mediante la invocación de los métodos para generar nuestros nuestro formulario y sus elementos bien y con esta configuración ya podemos comenzar a desarrollar nuestro formulario y si bien en la versión 5 podemos utilizar HTML puro HTML5 para poder implementar nuestro formulario que es la forma que Laravel 5 está que está implementando por defecto ya pero muchos están acostumbrados a trabajar con estas etiquetas ya con mediante componente form cualquiera de las dos formas está completamente bien ahora en lo personal yo prefiero utilizar form ya que se facilita bastante más la implementación por ejemplo en el SELECT simplemente yo le paso un arreglo con los datos para que dibuje la lista desplegable sin tener que hacer un FOR por ejemplo para poder para poder crear cada uno de los elementos OPTION pero en fin cualquiera de las dos insisto está bastante bien bueno en el controlador vamos a tener dos métodos que procesan el request uno del tipo GET son métodos del tipo ACTION ACTION REQUEST un GET y un POST GET es para dibujar el formulario por lo tanto le pasamos la vista FOR se encarga de pintar o dibujar el formulario al usuario con cada uno de los elementos el componente primero para abrir el formulario le especificamos la URL un una clase CSS por ejemplo si estamos utilizando el bootstrap para poder decorar nuestra pantalla con HTML5 y CSS3 luego tenemos los labels que es como la etiqueta para para colocar el nombre del campo al usuario y finalmente tenemos el propio campo que es del tipo input por ejemplo si usamos text para dibujar un formulario del tipo input aquí le damos el nombre y también asignamos clase luego tenemos el email acá tenemos una lista desplegable y en fin un text area y cada cada elemento va a tener su propio método para más detalles sobre cada elemento ahí podemos recurrir a la documentación a la documentación en Laravel y seleccionamos por ejemplo la versión 4 que es donde se incluye estos componentes acá tenemos form y HTML importante es seleccionar la versión 4 y acá tenemos cada uno de nuestros elementos por ejemplo acá para para abrir y cerrar un formulario acá tenemos los labels que serían las etiquetas luego tenemos los distintos campos por ejemplo el input text facet text con un valor por defecto que sería el segundo argumento si queremos un password que sería con el método password email file en fin por ejemplo en el ejemplo de contacto para email acá podríamos usar email en vez de text file para subir archivo checkbox radio button con el valor en fin si es he chequeado le ponemos como tercer argumento el true tanto para checkbox como para radio del tipo number HTML5 lo mismo que email también es un componente de HTML5 en fin listas plegables creo que está todo acá bien documentado ok y volviendo a nuestro ejemplo que creo que ya quedó claro nuestro formulario y al final cerramos con form close estas son puras invocaciones de método estático gracias al patrón fachada que implementa el arable es decir da una fachada para poder acceder a los componentes de forma indirecta y acá arriba nos permite bueno implementamos ¿no es cierto? en caso de que ocurra algún error poder mostrarlo en una en una lista con todos los mensajes que que ha fallado en la validación y acá estamos usando nuevamente bootstrap para decorar nuestros mensajes de error entonces con el método all de del componente errors vamos a iterar sobre cada error y vamos a imprimir el mensaje vean un poco el controlador cuando se envía el formulario con el botón enviar o procesar lo va a recibir ¿no es cierto? el post en este caso método enviar también podríamos revisar nuestra en nuestro archivo route routes o rutas y acá tenemos contacto que es un controlador implícito por lo tanto los métodos de acción se van a invocar de forma automática según el tipo de petición acá en el formulario en la url ponemos contacto enviar ya sabemos que el contacto es el mapping hacia el controlador y enviar sería el método ¿no es cierto? del tipo post por lo tanto el formulario tiene que ser también especificado como post como post por defecto es post ¿no es cierto? a menos que nosotros especificemos get en el método entonces acá vamos a obtener los datos del formulario a través del request con el método all nos entrega un arreglo con todos los parámetros del request en este caso van a ser los valores de los elementos del formulario y acá en validator make validator make creamos nuestro objeto validador y acá vamos a crear nuestro validador con los datos del request y como segundo argumento va a ser un arreglo con las reglas acá vamos a indicar que nombre es requerido es alfanumérico por lo tanto pueden ser letras y números y como mínimo de largo de caracteres es de 4 título requerido y mínimo 8 email es requerido y tiene que ser un email válido y mensaje es requerido cada uno de estas reglas de forma implícita se van a invocar validadores que vienen ya por defecto incluidos en Laravel y hay muchos más hay muchos más por ejemplo si nos vamos a la documentación en validación acá están todas nuestras reglas por ejemplo email acá nos explica ¿no cierto? cómo utilizar el email ¿no cierto? es un campo que debe mantener cumplir con un cierto formato de una dirección de correo electrónica si existe ¿no cierto? si existe un campo un valor es decir se coincide con un valor que exista en una tabla en cierta columna de nuestra base de datos y así hay un montón de validadores que vienen incluidos en Laravel es cosa ¿no cierto? el mínimo el máximo si es entero si es una dirección IP en fin fecha evoliano si está entre dos valores si es un arreglo hay un montón URL timezone en fin es cosa de leer un poco más la documentación pero acá está todo explicado cada uno de los formularios que ya habían incluido en Laravel y lo podemos utilizar sin ningún tipo de configuración extra están luego podemos pasar opcionalmente nuestros mensajes mensajes en un formato o en un lenguaje como el que queramos definir por ejemplo en español porque por defecto si si no se pasan estos mensajes lo va a mostrar en inglés que sería el lenguaje por defecto luego una vez que tengamos creado nuestro boleador preguntamos si ha fallado y si ha fallado vamos a redirigir hacia la url de contacto o hacia la ruta ya sabemos que nuestra ruta es contacto y nuestra acción por defecto es index por lo tanto va a redirigir hacia index y va a mostrar el formulario con errores y le pasamos el validador y con los datos de nuestro formulario para que sean corregidos request input y con error por supuesto va a a redirigir y acá vamos a poder obtener estos mensajes de error se fijan acá errors y acá con errors dice que le ponemos el nombre que nosotros queramos acá lo tenemos que obtener con ese mismo nombre es parecido cuando se pasan datos a la vista ¿verdad? de una forma que va a tomar ¿no es cierto? el prefijo que viene después del con del with como nombre de los datos o el parámetro que estamos viendo bien y si está todo correcto procesamos el formulario que se yo guardamos los datos en una tabla en la base de datos o mandamos un email en fin lo que nosotros queremos implementar en este ejemplo que es bastante sencillo simplemente vamos a pasar estos datos a la vista y lo vamos a mostrar después en el próximo módulo viene todo lo que es base de datos ahí vamos a trabajar con todo lo que es formulario base de datos en fin y nuestra vista ok muestra los datos ¿no es cierto? el nombre email y así cada uno de los datos de nuestro de nuestro contacto entonces vamos a ejecutar acá el proyecto vamos a poner contacto acá nos muestra el formulario un correo ventas algún mensaje hola que tal y vamos a enviar y ahí está excelente no hay errores en el formulario hemos recibido su mensaje luego nos pondremos en contacto gracias y acá están los datos bien y para finalizar vamos a ver un tema que no es menor bastante importante y yo creo que más de uno se pregunta bueno ¿y qué pasa si quiero implementar mi propio validador? que de alguna forma no está implementada en Laravel por ejemplo si quiero validar la identificación única tributaria ya que cada país cada persona institución incluso también empresa tiene un número único de identificación tributaria por ejemplo acá en Chile se le llama RUT rol único tributario en Argentina se llama código único de identificación tributaria el CUIT como como en España se llama NIF en fin cada país tiene un nombre similar ¿cierto? un nombre similar para este para este número único que tiene cada individuo ya sea persona o empresa y no solamente podríamos validar eso sino puede tener un montón de utilidades y cosas que nosotros necesitamos validar bien entonces una forma es crearnos una clase una clase que va a implementar o heredar de la clase validator del Laravel por ejemplo acá hay un controller tengo mi propio validador una clase que herida de validator del Laravel y voy a implementar el método validate y como prefijo le voy a poner el nombre de la regla por ejemplo código acá le voy a poner NIF root etc pero es importante que el prefijo va a determinar cuál va a ser nuestro nombre de la regla y eso es lo que utilizamos en el controlador por ejemplo acá require min email alpha y acá tenemos código y cuando se crea nuestro validador por cada campo le especificamos el nombre de la regla require min mail en fin cada uno de estas reglas y ese nombre sería el el prefijo que va después de validate siempre después de validate importante estos tres argumentos van por defecto atribut value y parameters y simplemente acá voy a hacer una validación simple cada uno cada país va a tener su propia regla de validación de de este código pero por ejemplo value es igual a 1 2 3 4 5 guión b larga y esa va a ser nuestra validación sencilla luego una vez que tengamos que implementar nuestra clase validator propio validador o como le queramos llamar recordemos que importante el prefijo después de validate lo tenemos que registrar básicamente se puede registrar dentro de routers routers usamos la clase fachada validator en método resolver y por cada campo ¿no es cierto? pasamos ¿no es cierto? a nuestra clase a nuestra clase el validator entonces acá retornamos un new con el namespace y yo lo dejé en controller en realidad puedo crear un directorio en controller o incluso en http es validator o lo podemos dejar en cualquier lugar dentro de la carpeta app idealmente idealmente que esté dentro de http ya sea controller request o crear uno que se llame validator y con este resolver ya queda configurada nuestra clase validadora entonces ahora en el campo ok es decir en la vista ok voy a agregar ¿no es cierto? el código en el formulario voy a agregar el código un input y por supuesto en el controlador donde se procesa el formulario el enviar del tipo post voy a crear un mensaje en caso de error el atribut código debe ser válido ejemplo 12345 guión b ahí está dando el valor y acá tenemos nuestra regla entonces nuestra regla para el campo recordemos que estos son los campos código que está acá código que justamente coincide con el nombre del validator pero podría ser distinto y acá tenemos el validator código y ese nombre código como ya dijimos corresponde al prefijo que le damos en el validate ahora lo probamos lo vamos a probar por ejemplo por ejemplo el nombre creo que la el nombre guión A por ejemplo y Hola vamos a enviar bien el nombre es ser solo letra y número, ah claro que es alfanumérico y vamos a poner ahí Brutley y por supuesto acá el valor es guión B mientras no pongamos guión B va a fallar ¿se fijan? entonces 1, 2, 3, 4, 5, guión B enviar y ahí pasa perfecto con el código y todo bueno, es una forma simple de crear un validador y bien, entonces eso sería una forma un custom validador otra forma es crear una clase validador con un método con un método que nosotros queramos llamar y podría no implementar ninguna clase ya simplemente le ponemos validator dos puntos extend el nombre de la regla ojo el nombre de la regla en ejemplo sería código y acá propio validador y método validate o validate el nombre que le queramos poner y eso sería una forma otra forma sería con validator extend pero en vez de poner una clase y el método que va a validar ponemos un clouture una función y acá validamos estas dos formas también se pueden registrar en el archivo routes estas son dos formas anexas y diferentes a la que vimos recién yo personalmente prefiero usar esta es más elegante ya que implementa y hereda de la clase validator es un poco más con un contrato es un poco más es más elegante también pueden leer la documentación muy completa en validation ahí está todo bien explicado bien y y finalmente para que acepte un alfanumérico con espacio en blanco bueno es bastante sencillo alfanumérico por defecto son solo letras y números no acepta espacio en blanco si queremos por ejemplo que acepte espacio en blanco tendríamos que escribir nuestra nuestro propio validador ¿no es cierto? tal como lo vimos en delante con expresiones regulares o incluso mucho más corto y más directo utilizar nuestra validación con expresión regular que ya viene implementada simplemente tenemos que escribir esa expresión regular que en el fondo no incluya alfanumérico y además que incluya espacios en blanco acá lo tiene ¿no es cierto? bien y también pueden revisar el código de la clase validator que estamos agregando ¿se fijan? acá estamos agregando un nuevo método validate código validate código pero sin embargo ya tiene todas los validate de las distintas reglas que vienen incluidas por defecto que por ejemplo acá está validando alfanumérico y esa sería la expresión regular solamente alfa ¿se fijan? solamente alfa y así está cada una de las validaciones acá estamos usando expresión regular entonces como decía si queremos implementar espacio en blanco tendríamos que crear nuestro propio validador por ejemplo blank o alfanumérico blank validator validate alf alf num blank o espacio en blanco como lo queríamos llamar y implementar acá nuestra expresión regular preg match ¿ya? por ejemplo bueno ya si están haciendo este curso todo ya me imagino que manejan más que suficiente sobre PHP por lo tanto tienen que manejar las expresiones regulares y si no hay mucha documentación en la web pero sin duda acá hay un par de ejemplos ¿cierto? acá tenemos alfanumérico con blank una forma acá tenemos otra forma ¿cierto? otra forma y y acá tenemos ya también alfanumérico y además que nos soporte acento etc quizá no sea la forma más optimizada pero puede haber una mejor forma pero así para que tengan un poco en cuenta ¿ya? entonces al fin y al cabo Laravel nos entrega una tremenda herramienta potente que nos permite extender heredar de lo que ya nos está entregando todas estas validaciones que son estupendas se puede utilizar muy fácilmente y podemos crear nuestros propios validadores bien hasta acá llego les habló André Guzmán el profesor del curso hasta la próxima cualquier duda que tengan a los foros Gracias Gracias.